Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de El Citalopram es un medicamento antidepresivo que pertenece a la familia de los inhibidores de la recaptación de serotonina, ISS. Este medicamento se sintetizó en el año 1989. Se trata de un antidepresivo derivado de la fenilbutilamina, farmacocinética, que le ocurre al citalopram en el organismo. La farmacocinética recoge los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de un medicamento. En este sentido, el citalopram se administra por vía oral. Se absorbe bastante bien y presenta una biodisponibilidad del 80%. Esto quiere decir que de la dosis administrada, estará disponible el 80% para desencadenar la acción. Alcanza la concentración máxima en plasma al cabo de las cuatro horas de la administración. Además, se puede tomar con comida, ya que los alimentos no afectan a la absorción de este medicamento. Por otra parte, en cuanto a su distribución, requiere de proteínas plasmáticas para distribuirse por el organismo. En concreto, se une en un 80% a estas moléculas, por lo que hay que tener precaución por si se administra junto con otros medicamentos que también se unan mucho a proteínas plasmáticas, pueden interaccionar y desencadenar un cuadro tóxico. Por último, se metaboliza la mayor parte de la dosis en el hígado y se elimina, aproximadamente, en un 65% por las heces, y en un 35% por la orina. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los pacientes de edad avanzada pueden tener los órganos en peor estado, lo que aumentará el tiempo de eliminación y de metabolización del medicamento. Debido a ello, a veces, es necesario reducir la dosis. ¿Para qué se utiliza el citalopram? Este antidepresivo, además de estar indicado para el tratamiento de los síntomas de la ansiedad, se ha aprobado, gracias a diferentes estudios, para combatir otras enfermedades, entre ellas, podemos mencionar las siguientes, trastorno de ansiedad social y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo o TOC, para el tratamiento de la enfermedad de Huntington. Trastorno disfórico premenstrual. A pesar de que estas enfermedades son para las que está aprobado este medicamento, la realidad es que también se utiliza para otros trastornos, por ejemplo, se puede indicar para el tratamiento de la ansiedad, el alcoholismo o trastornos de carácter alimentarios. Cómo ejerce su acción el citalopram en el organismo. Tal y como se ha comentado al principio del artículo, el citalopram es un antidepresivo que debe su acción a su capacidad de inhibir la recaptación de serotonina en el sistema nervioso central. Además, al igual que otros medicamentos de su familia, este antidepresivo, al presentar una acción selectiva, no afecta casi nada a la acción de otros neurotransmisores. Esta característica hace que las reacciones adversas sean menores. Es un medicamento que produce menos sedación, menos efectos anticolinérgicos y tiene menos efectos cardiovasculares que otro tipo de antidepresivos. Aunque no se sabe con total exactitud el mecanismo de acción del citalopram, se cree que inhibe la recaptación de la serotonina en la membrana de la neurona. La serotonina es un neurotransmisor fundamental para el sistema nervioso central, controla muchos estados del organismo. Tales como, el estado de ánimo, se dice que es la sustancia de la felicidad. En los estados depresivos este neurotransmisor está disminuido, por lo que al inhibir su recaptación aumenta la concentración del mismo en el espacio sináptico, y esto aumenta los efectos de la misma. La ira y la agresión El apetito, por ello, también se utiliza para algunos trastornos alimentarios, tal y como se ha mencionado anteriormente, la memoria y atención. La sexualidad Efectos secundarios El citalopram presenta menos efectos adversos, o los desencadena con menos intensidad, que otros medicamentos antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos. Aún así, este fármaco también tiene una serie de reacciones no deseadas a tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento con el mismo. En este sentido, las reacciones secundarias más habituales que se han descrito son, náuseas, diarrea o estreñimiento, dolor de estómago, pérdida de peso, vómitos, Conclusión El citalopram es un medicamento que bloquea la recaptación del neurotransmisor serotonina en las neuronas. Como consecuencia de ello, los niveles de esta molécula aumentan y su acción se ve potenciada. Aunque tenga menos efectos secundarios que otros antidepresivos, siempre puede producir una serie de efectos indeseables que hay que tener en cuenta. Si sientes cualquier síntoma una vez empezado el tratamiento con este medicamento, no dudes en comentárselo al médico de inmediato. canales 276 apure Being Citalopram Ciles Citalopram Citalopram capital Citalopram Citalopram C时候 hidrat cross Cralopram Cralopram Cialprram Cialprocol